En su eterna misión de sembrar amor y bienestar para su pueblo, la Revolución Cubana graduó a 60 nuevos médicos en el municipio de Campecuela. A ellos se sumaron tres enfermeros y cuatro tecnólogos de la salud que iniciarán su vida laboral en las diferentes comunidades de este territorio en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19. Durante la ceremonia se hizo entrega de los títulos de oro y de mejor graduado, condición que alcanzó el doctor David Atencio Sedeño, quien a nombre de los egresados agradeció a la Revolución por esta oportunidad. Con la enorme alegría de quien ve realizados sus sueños, los jóvenes galenos refrendaron su compromiso con el pueblo. Manuel Palomino, Pan Directo.